¿Qué es la política del Ministerio? Agradecer a la cooperativa por ser también parte importante del financiamiento de esta cancha, pero siempre es importante que miremos más allá de la simple cancha. Esta cancha va a permitir que nosotros definitivamente rompamos esas barreras que en muchas ocasiones hay y existe entre el personal de oficiales, de clases y de policías. Porque simplemente pertenecemos a la Policía Nacional. Felicitaciones a todos los que hicieron posible que hoy tengamos una cancha en donde podamos compartir momentos de disipación y que esto nos permita avanzar en nuestros objetivos. Agradecerles por también hacerme partícipe de este momento, porque es importante en la vida institucional del distrito metropolitano. Va a permitir este espacio, la camaradería va a permitir este espacio, cultivar los aspectos también deportivos, sociales y demás, que son vitales, importantísimos también dentro de la formación y la carrera de un policía, más que nada de un policía de nuestro país. Contando con el apoyo de la cooperativa de la Policía Nacional, yo creo que eso muestra la sinergia institucional en beneficio al bienestar de todos los miembros de nuestra Policía Nacional.